¡Buenas! ¿Qué tal compañeros? Bueno, hoy en el vídeo ya os quiero mostrar cómo estamos en la temporada de cría, que como veis ya hemos empezado la temporada y os quería contar algunas cosillas que van sucediendo en el aviario. Bueno, tengo que decir que de todas las parejas, de todas y de todas, solo hay, creo que es la 1 y la 2 la que no la han puesto, pero todas las otras ya están, ya han puesto y bueno, ya os explicaré algunas que por ejemplo están de aquí porque tienen nidos fuera y algunas cositas más que os quiero explicar. Cositas que nos suceden durante la cría y tenemos que intentar solventarlas in situ y bueno, problemas que os pueden pasar a vosotros y cómo podéis solucionarlo. Mira, las cosas son más chulas. Por ahí, por aquí hay otra, mira. Lo que os iba diciendo, cosas que os puede pasar durante la cría, en el periodo de cría y algunos problemillas que si no os ha pasado, si no sabéis cómo solucionarlo, pues bueno, os voy a dar algunos consejos de cómo podéis solucionar estos problemitas que os pueden pasar. ¿Por qué digo problemas? Por problemas que me han pasado ahora mismo aquí en la primera apuesta que me han pasado a mí. Bueno, pues vamos a ver qué cosas me han pasado y cómo lo he solucionado. Ah, bueno, aquí esta pareja, como veis, que tiene el nido fuera. Mira, mira. Pues bueno, esta pareja que tiene el nido fuera, pues mirad, mirad lo que me han hecho por aquí. Tenía cinco huevos, bueno, me lo ha tirado. Me dejó dos pisados, bueno, dos huevos y uno estaba pisado y el otro no. Y esta se la he pasado a esta de aquí, que esta también me la ha liado, mirad. De huevos por ahí. Y esto, ¿a qué es debido? ¿Qué es lo que tenéis que hacer cuando os pase esto? Esto normalmente es el macho que se mete en el nido y la molesta y le tira los huevos fuera normalmente. Como preventivo siempre tenéis que hacer, separarlo y dejar la hembra sola y el macho solo. Y está con los huevos que... Esta me quedó, al final me ha quedado un huevo de esta y un huevo de esta, que están pisados. ¿Vale? Y se lo he dejado a esta. Por eso esta la he dejado separada y esta la he dejado juntas. ¿Qué tenemos que hacer cuando vuelva a pasar, cuando empiece a poner los huevos esta pájara? Pues al segundo, cuando vayamos a poner los huevos suyos de verdad, que estamos con los de plástico, pues tenemos que dejar el separador y que encube ella solo los huevos. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando enlazcan los pollos porque los puede picar, los puede hacer daño, los puede... Es casi recomendable dejarla sin el macho. Ella sola que saque los pájaros. O el macho, apartarlo hasta que haya sacado a los pichones adelante. Pues si no os puede pasar también eso, que os tire los pichones del nido para querer pisar a la hembra. Eso a veces nos encontramos que va a un nido y veis los 4 o 5 pichones y no están anillados. Porque cuando es por la anilla aún, mira. Pero cuando veis pájaros que no están anillados y los veis por el suelo, que normalmente es el macho, por el exceso de celo y no quiere que la hembra se ponga en el nido. Entonces te tira a los pichones fuera del nido y los mata. Por eso una cosa que me preguntáis muchas veces por ahí que os pasan estas cosas, que veis huevos, veis por aquí, huevos que os tiran. Y esos son los machos. Normalmente los machos, a no ser que la hembra al salir se enganche y tire alguno, pero normalmente es el macho. Por eso lo que tenéis que hacer es, como en este caso, veis, aquí lo veis claro. Dejáis al macho solo y la hembraís. Sin problema sacar a los pájaros adelante. Y este macho ahora cuando eso lo separaré, lo quitaré, lo dejaré solo. Y cuando vuelva ya los de estos ser grandes, pues entonces lo volveremos a colocar aquí con la hembra. ¿Qué más cositas han pasado? Bueno, cosas por aquí. Esta de aquí la puse y hizo el nido muy rápido y se puso a poner el huevo muy rápido y está igual y yo sabía que debería estar pisado, efectivamente. No están pisados, pero bueno, no pasa nada. Le quito el nido, le quitamos el nido durante cinco días o así. Si hay que dar algunas vitaminas, se las podéis dar algunas vitaminas. Y a los cinco días le volvemos a poner el nido y volver a hacer el nido. Y en teoría tendría que estar pisados. Y si ya nos te hubieran pisado la segunda vez, ya podría ser un problema del macho, que no tuviera celo, etc. Entonces ya investigaríamos a ver qué podríamos hacer para solucionar el problema. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es eso. Cogeríamos el nido, lo quitaríamos durante cinco días y luego lo volvemos a poner. Otra cosa que nos puede pasar, ¿vale? Por lo demás, bueno, como ya veis, estamos poniendo a todos ya el Vita más continuo. El Vita lo estamos poniendo ya cada dos días. Un día sí, un día no, ya Vita. Le pongo poco, tampoco le pongo mucho. Esto mañana por la mañana, ya lo veis, se lo pongo. Ahora estamos hablando que ahora serán las siete de la tarde, que es cuando llego yo a trabajar. Y yo les pongo el Vita, le pongo un poquito, para que vayan ellos ya, ya os digo, cada dos días. Porque todavía no tienen pájaros. Pero bueno, ya cada vez más, hasta que cuando ya tienen pájaros, ya es cada día. ¿Vale? Para que ahora no se pongan a comer ellos solos, solos y se pongan muy gordos. Entonces hacemos eso. Ponemos el Vita un día sí y un día no. También deciros que casi todas están ya incubando sus huevos. Pero ya os digo, menos esta pareja, esa y esa. Y la una y la dos, todas las otras tienen, ya están incubando sus huevos. Otra cosa que me preguntáis a veces para el control de cría. Estas cosas, estas anotaciones, que tenemos por aquí. Y en la libreta, como las apuntamos. Si queréis que haga un vídeo, ya hice vídeos anteriores, pero bueno, yo sé que quedan por ahí en el olvido. Y no os acordáis. Si queréis que os haga en el calendario cómo poder apuntarlo fácilmente y cómo recordar cuándo están pisados los huevos. Cuando tenemos que anillar, etc. Pues si queréis que os haga un vídeo sobre cómo llevar el control en el calendario. A ver, por aquí tengo alguno. Para que veáis. No se vea muy bien, pero veis. Si queréis que os haga un vídeo sobre esto, sobre el calendario y cómo apuntar para saber cuándo están, cuándo hay que mirar los huevos en cada época. A ver, cuándo están pisados, cuándo hay que anillar, etc. Me lo dejáis por abajo en los comentarios. Aunque ya hice un vídeo, ya os digo, hace ya tiempo. Pero no me cuesta volverlo a hacer. Y por último, otra cosa que me estáis preguntando también mucho es el pienso. En esta época ya, que cuáles pienso estoy dando. Si estoy dando el de cría, el pre-cría. Ahora todavía estoy dando el de pre-cría. Todavía estamos dando el pre-cría. Cuando empiecen a nacer, daremos el cría. Por ejemplo, aquellas parejas que no están pisados, seguimos con el pre-cría. Es un encelante. El pre-cría lleva como encelante. Entonces, a los que no están pisados o los que están todavía, que no han puesto huevos, eso seguimos el pre-cría. Por eso siempre el pre-cría va bien tener un saco de sobras para ir poniendo cuando nos haga falta. Y a los otros, cuando nacen los pichones, entonces ponemos el de cría. Lo suyo que sería, entre puesta y puesta, poner el pre-cría también. Pero bueno, si no, pues seguimos ya con el de cría. Y bueno, para acabar os voy a enseñar un poquito las parejas para que veáis cómo están. Cómo van ya. Para que veáis. ¿Veis? Por aquí ya están estas con el nido hecho. Es lo que os digo, estas de aquí todavía no han puesto. Esta sí que ha empezado a poner hoy el primer huevo. Como veis, mirad. Me parece que esta... Por ahí, ¿veis? Veis un huevo de plástico. Voy a empezar a poner esta primero. Estas de aquí subieron 5 y 5, pero os digo, no están pisados. Y todo esto ya de aquí, están incubando. ¿Veis? Están ya incubando, como veis. Están incubando las puestas. Esta de aquí es la que me tiró los huevos, que es lo que os dije, que he puesto aquella de allí. Esta de aquí también que me ha empezado ya a poner ya el primer huevo. Esta ya está incubando lo suyo, que tienen que nacer ya el 19. Esta no me ha puesto, está a punto de poner ya. Esta también ya está incubando los suyos. Esta también está incubando los suyos. Esta también está incubando los suyos. Esta también. Esta también. Esta también está incubando los suyos. Esta me ha empezado a poner hoy. En fin. bueno como veis todas están ya en el estamos ya en cría en plena cría ya mismo empezarán a hacer los pichones yo creo que sobre el día me parece que el día 15 empiezan a hacer ya y bueno no sé cómo lo lleváis vosotros me gustaría que dejáis por abajo los comentarios yo creo que ya mucha gente ya está con acabando hasta la primera puesta pero yo este año he intentado estirarlo lo máximo posible porque para los jilgueros porque los jilgueros tengo en exterior y claro pues en exterior como siempre lo que hablamos que el exterior a no tener luz artificial como ahora como tienen aquí los canarios pues bueno tardan más en tardan más en poner por eso he intentado estirar un poquito más aquí a los a los canarios también tengo el exterior también pareja de canarios pero bueno esas todavía están sin hacer ni en el nido pues bueno ya os digo un vídeo así para un poco que veáis cómo va mi temporada de cría que ya os digo todavía no tengo ni un pichón porque he empezado lo más tarde que los ha aguantado lo que es lo que he podido la prueba está en cuanto he metido nidos se han puesto todas a poner pero como condenada luego se trata no es como se empieza sino como se acaba pero que tengamos todo una buena temporada y ya os digo y suelta a todos en la cría y bueno espero que os sirva ayuda el vídeo y nos vemos en el próximo saludo